El yogur ecológico natural Las Dos Vacas es la leche. Pura leche eco, porque nuestras vacas pastan libres en el prado y solo comen pasto ecológico. Y solo le añadimos ingredientes naturales y ningún aditivo artificial. Porque cuando algo es tan natural, no hace falta nada más. Las Dos Vacas, te sienta bien.